Y eso va para los alemanes que nos vengaron Muchas gracias de parte de Colombia Y eso es que yo que yo no soy alemán Pero acá un frasquito se siente Que bueno que Alemania va a ganar Y al local una doble la mente Al final, al final, al final Los hermanos si no pudieron vengar Y Neymar, y Neymar, y Neymar Pobrecito que se quedó sin jugar Siete son El primero fue de Müller Siete son El segundo lo hizo Kloss Siete son Kloss hizo el tres y el cuatro Siete son Otros a mí entre dos Qué genial, qué genial, qué genial La justicia divina pudo llegar Por tratar, por tratar de ganar A los árbitros trataron de comprar Y esto se había mal Con nuestros hermanos de México Y eso no era penal No más corrupción de la FIFA en el mundial Ay, qué feo, qué feo, sí señor Como Brasil la da se me se mete La FIFA más no lo pudo ayudar Y Brasil pierde irremediablemente Qué genial, qué genial, qué genial Opa La justicia divina pudo llegar Por tratar, por tratar de ganar A los árbitros trataron de comprar Siete son Gigantes los alemanes Siete son Brasil humillado en casa Siete son Y tiene tremenda crisis Siete son Sin la FIFA no son nada Siete son El primero fue de Müller Siete son El segundo lo hizo Kloss Siete son Los hizo el tres y el cuatro Siete son Otros a mí entre dos Chúpate esa mandarina a Brasil Este video y muchos más del mundial Los encuentras en internautismo.com ¡Fuai! 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 ¡Fuai!